Más que oportuna poder sumar ya las primeras 12 ambulancias equipadas para alta complejidad, de las 60 que han sido adquiridas. Es un esfuerzo grande, habíamos hecho una licitación, quedó desierta la primera, se pudo complementar esta. A estas 60 la vamos a acompañar con otras, algunas de ellas van a tener tracción 4x4 para ser destinadas al norte, para la cantidad de extensiones de caminos rurales que tenemos que cubrir allí. Y seguir con un plan que nos permita mejorar el parque. Mejorar el parque que lo tomamos muy deteriorado, se fueron reponiendo a través de refacciones varias unidades que estaban fuera de uso, pero el año de pandemia le ha significado a cada una de las ambulancias y multiplicarla por varios años de uso anterior. Lamentablemente los traslados en plena segunda ola son muchos, tener buenas unidades equipadas con respiradores dentro de la misma ambulancia es un elemento central para estos momentos. Así que se refuerza el sistema de salud, se refuerza la asistencia de la atención en la emergencia y sin duda creo que es una muy buena noticia para todos los santafesinos y santafesinas. Ya hay muchas ambulancias que hoy en día están para dar de baja a muchas regiones, en algunas de las localidades y esto nuevo como está con toda la tecnología que tiene, viene a modernizar tanto el traslado y la complejidad que tiene. Y es el esfuerzo que se está haciendo, aparte en la gran pandemia que estamos pasando, es para resaltar sobre todo eso. Importante en este momento, ¿no es cierto?, de pandemia, donde se está trabajando y nos estamos bajando los brazos. Estamos llevando una ambulancia a Venado Tuerto y otra a Rufino. Somos una localidad donde toda la región traslada a Venado Tuerto y nosotros trasladamos así a Buenos Aires o a Rosario. Algo que fue algo así rápido y de muy buena disposición del gobernador de haberlo decidido ahora en este momento, donde más lo estamos necesitando.